Carousel Carousel Cacausel Vamos a entregarles el éxito de hoy Se llama La Cumbia Cuchinala Báílela Jorge Esta noche con quien El del 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 papi patichul Dice la banda Esto soy Camasterlón Dice la banda Esto soy Camasterlón Con quien El, 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 el papi, papi chul Baile papi Hechos con los chul Esas cámaras A la banda 5005 Y carrosel trabajando en efectivo Siempre, con siempre Isidoro Amando Pérez Un saludo para Isidoro Amaro El grupo Los Neves Mi carnal Toda la gente del grupo Vamos a bailar Video filmaciones Ya nos acompaña video filmaciones Párale pues Ahí está para los que decían que estamos cancelados el baile Totalmente falso Aquí estamos trabajando Al pie del cañón Para hacer los signos carrosel Carrosel por siempre Frío El, 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 el papi, papi chul Lindo filmaciones Como dices Isidoro Amaro Al bomboso Brutley Paris Boys S. Brutley Alejandro Solín Pérez El padrino del sonido carrosel Allá en el viernes Cacol de sí El que sabe, sabe Yep, 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 yep Qué re chulo tema Cómo me gusta ese tema Esto se llama Producciones de Don Aiba y Leo Ya presentan con quien El, 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 el papi, papi chul Y oye ese gozo papá La boquita pintada llene A ver si la encuentras hijo Para el hijo Ándale Marajor J. Toski Jr. Del grupo Los Bonitos Ah, qué hijo de pueblo Y el Cholula Cholula, los detrasados Etarrola, Sebámbara San Nicolás, Peralta Toluca Todo el deseo más ternos Él se casca para el famoso Mis cachitos siempre en carrusel Vámonos con las tarolas Vámonos con las tarolas Traducciones a Don Aiba Y Leo Y el sonido carrusel Ándale para el sonido capricornio Qué bonito soy el Lapo allí Carcilla Belén Valentino Hernández Cienven las tradiciones carruseleras Buritino Corazón Yo soy carruselero de corazón Qué bonito es guitarra, sin que Así se baila como debe de ser Carrusel La música que lo quise, papá Qué bonito tema Viene, viene para toda la bandera Cumbia, mera, sonidera Que la baila Que la goza aquí donde quiera ¡Ay, caramba! Esta noche transmitiendo en vivo, papá Saludos Esta noche con procesador Un saludo con procesador Con el tema de amor Y un pobre desde Antonio, Canadá Alonso, Jessica ¿Qué banda es presente? Sí, qué puño Y con las flores Todo se acaba para del aire Para el pato y el marrano Chino y la zanonia Aline siempre contigo Carrusel, gracias ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Se embrengan a Rosal? El Inquiel Luisito El delivinación El sonido en Capricornio ¿Dónde están técnicos cuscos? Flacos y huevones ¡Ay, güey! ¡Ay, caramba! Cuscos, flacos y huevones Esta noche los caballitos Estorados Borrachos Parranderos Mujeriegos ¡Ah, pero es así! Difíciles de empedar Así trabajamos ahí esta noche Viene palobitos solitarios La niña de los ojitos bonitos La pequeña Miria Andy Rueda Cinco por los Santa María Gormengo Ese Gasparín ¡Róbalo! ¡Allá venga, macho! ¡Qué tema tan sabroso! ¡Qué bonitas guitarras! La cumbia Cuchinaca De Blanca Rosal Salud para la organización Primos Primos Lago desde Brooklyn, Nueva York Santa María de Pupuelco San Miguelito Salgo La pequeña Miria La niña de los ojos hermosos Bonitos ¿Siempre con quién, papá? El, 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 el papi Papi chulo ¡Ay, Cucinela! ¡Ay, Cucinela! ¡Ay, Cucinela! Y no más que te va a tamperrar esa noche Carrusel de mis amores Viene la cerveza Quiero mucho, chiquita ¡Fale bonito! Con la copia de las iglesias Vamos a pasar un San Nicolás Esperanta ¡Venden a Rosales! ¡Cacaca! Carrusel Ya llegaron mis hijados Todos los capricornios En este técnico Pa' chupos mongrosos y huevones Ah, pero siempre los más chicones ¿Cómo dicen? Episamores Viene Producciones de Donay Video Tansy Martínez primero Antonio Solís Olivo Dale Vamos Alejandro Solís Férez El padrino del sonido Está lleno de Jersey Vamos Toñito Vamos Adelino del sonido presente Ahí están para la familia Rogas Juárez Ya llegaron los malditos Cuervos de crecer Sigo mis hijas El, el, el Paddy, Paddy Chul Emanuel Roja Ojitos bonitos presentes Desde San Miguelito, Tenizongo Todos los televisores Primo Longos Flukey Nueva York Santa María de Pocuelco Qué bonita rola Este tema se va con el estrellador Sabor Tonido Carrusel 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 Gracias.